Buenos días, familia. Hoy os voy a enseñar las maravillas que me llegan cada semana a casa, a la oficina de Barcelona, a todos lados de mis queridos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Esta semana han llegado cositas, fijaros. Mis amigos de la Archaina me envían dos camisetas, ¿vale? De esto, aquí la tenéis. Vamos a dar la vuelta a esto. Tengo llaveros de la Guardia Civil, más Guardia Civil, de la UEI, de la Guardia Civil, de las policías local Mossos, Guardia Urbana, de seguridad, de esto. Pero me hace especial ilusión una carta con un... Fijaros, la Guardia Urbana de Barcelona me envía un obsequio que es una maravilla. Os lo voy a enseñar porque aparte la personalizan. Es una camisa de la Guardia Urbana. La voy a enseñar, la voy a tener aquí, ¿vale? Esta es la que lleva la Guardia Urbana, ¿vale? La Policía Guardia Urbana de Barcelona, pero me la dedican. La Guardia Urbana y Desocupa, siempre fuertes, siempre juntos. Esto es una puta maravilla. ¿Eh? ¿Qué os imagináis al Dani en Barcelona, en la rotonda, empapelando a la Colau o al Rufi por saltarse un semáforo? ¿O al Rufi por ir mamado? Que me han dicho que te gusta mucho el drinky. Pero bueno, muchísimas gracias a todos mis amigos policías, que sois cientos, miles de toda España, que me enviáis obsequios cada semana. Os quiero. Seguimos subando.